Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal Bueno, como ya vieron, ahí abajito en el título del video ya saben de lo que trata Bueno, les traigo otro videito así como para que entremos en más confianza para que me conozcan un poquito más quién es Noema en sí, quién soy, cómo soy qué me gusta, qué no me gusta Bueno, entonces, por eso, bueno, este video ya me lo habían pedido hace algunos meses atrás pero no tenía ni siquiera 500 suscriptores entonces dije, ¿por qué no esperar un poquito más? cuando ya tenga más, cuando la comunidad crezca un poquito más para que, esperar que la comunidad creciera un poquito más para hacerlo y así pues, no sé o sea, ese era gusto personal allá si tienen 100 suscriptores y lo quieren hacer para mí esto es muy bueno así, sus suscriptores lo van a conocer un poquito más cómo son, lo que son y todo eso bueno ahora sí, empecemos no quiero que este video quede exageradamente lejos bueno, número 1 de pequeña no me gustaba mi nombre pensaba que mi mamá se lo había inventado porque no importaba el colegio o las ciudades que yo conociera nadie se llamaba igual que yo ahora de grande lo amo por la misma razón nadie se llama como yo es bueno número 2 me encanta el café no sé, puedo tomarme hasta 4 o 5 tazas al día de café me encanta pero café solo, café negro no mezclado ni con crema ni con leche cafecito número 3 no cambio el agua por ninguna bebida amo la Coca-Cola sí, es poco saludable pero, y amo también los tés pero no cambio el agua por nada en este mundo ni por mi cafecito 4 amo los climas fríos muy fríos entre más fríos al mejor bueno aquí en Nicaragua no hay tan así como exageradamente frío acá lo más frío que he sentido son 11 grados centígrados menos nunca lo he sentido pero yo amo andar en sueterada amo andar bien abrigada con bufanda con gorritos y todas esas cosas me he teñido el cabello en más de 10 colores imagínense más de 10 colores bueno, ya ustedes si vieron el videíto pasado se dieron cuenta que me he teñido muchas veces el cabello número 7 me encanta cocinar bueno cocinar es algo como que siento que lo llevo en mi sangre ya que mi abuelita era una excelente cocinera y yo desde pequeña siempre me la he pegado y me la he pegado porque quería aprender todos sus secretos aunque algunos no lo llegué a aprender pero cocinar es como como maquillarme me relaja igual cocinar y maquillarme están como al mismo nivel para mí 8 amo ir al cine me fascina ir al cine obviamente a ver películas que me gusten pero amo 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 ir al cine es algo ay no sé igual me encanta me encanta prefiero ir al cine que ir a una disco o a una fiesta o algo así bueno mi cantante favorito de toda la vida yo ya sé que ya lo he mencionado muchas veces pero mi cantante favorito desde niña ha sido Mark Anthony bueno este es un poquito chiquito chistoso número 10 en un concierto que de Ricardo Orjona donde vino acá a Nicaragua y nosotros fuimos él me guiñó el ojo y me sonrió y Javier se puso celoso número 11 conocí a mi esposo en la universidad número 2 este es algo un poquito loco pero bueno mi amor platónico de toda la vida de que estaba muy muy pequeñita o de que yo empecé o de que él empezó bueno en ese tipo no era tan sonado pero fue Ricardo y Sexo en Dos Santos Leite mejor conocido como Kaka el futbolista brasileño y aún no pierdo la esperanza de algún día conocerlo obviamente ya no como pero si espero algún día conocerlo 13 Van Helsing Escuadrón Su Suicida Entrevista con el vampiro y Dónde están las rubias son películas que siempre siempre puedo ver número 14 en mi adolescencia leí muchos muchos libros ahora he perdido esa costumbre esa muy buena costumbre número 15 no quería hermanos como muchos años de mi niñez no tuve hermano era hija única y tenía mi prima Katherine que para mí era mi hermano entonces ella era suficiente yo no quería hermano y cuando mi mamá salió embarazada armé semejando esa farrancho porque yo no quería compartir a mis padres pero apenas nació mi baby ay mi mundo cambió y ahora no puedo vivir sin ella 16 siempre he sido muy mandona desde que estaba chiquitita y Kaka eso nunca lo voy a cambiar 17 me encanta me encanta el chocolate siempre he dicho mi chocolate favorito es Razer Razer no sé cómo se pronuncia pero aquí se los dejo pero chocolates momotombos que son nicaragüenses lo vino a desplazar y por un chocolate momotombo ay yo me muero que rico mis colores favoritos son el negro y el morado pero en ropa y en decoración gravitó mucho en los colores blancos huesos colores claritos 19 me empecé a teñir el cabello a los 14 años y quien fue mi cómplice fue mi abuelita que hoy ya está en el cielo número 20 ay soy muy 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 impaciente espero seguir cuando vaya a tener un bebé darme cuenta cuando ya tengo unos 5 meses de embarazo para solo esperar cuando tengo porque si soy muy impaciente número 20 mi comida favorita es el sushi y la sopa de frijoles de mi abuelita aunque ya no está conmigo número 22 países que siempre he querido conocer Brasil y Japón pero creo que voy a terminar conociendo o Colombia o España bueno 23 mi anime favorito de toda la vida ha sido Inuyasha y no sé cuántas veces ya lo he visto creo que ya perdí la cuenta y hace poco inicié a verlo nuevamente número 24 amo las películas de terror las series de terror son mi favorita a mí no me ponen ni tensa ni nerviosa número 25 soy muy desordenada no es algo que me enorgullezca simple y sencillamente soy despistada y dejo todo por todos lados siempre mi hermana mi padre mis padres y ahora mi esposo me lo dice es que no le pones atención y la verdad es cierto a veces no pongo mucha atención 26 lo que más cuido de mí de mi físico de mí es mi cabello ya que lo he teñido y lo he procesado tantas tantas veces que lo cuido muchísimo número 27 de pequeña amaba bailar ay eso era tanto como voy amo maquillarme número 28 quiero recorrer toda Nicaragua o sea todos los departamentos de Nicaragua antes de salir del país número 29 si muriera y volviera a nacer y me dieran escoger donde nacer escogería nuevamente mi Nicaragua nunca nunca a pesar de todo lo malo que puede tener los malos gobiernos algunas muy malas personas pero yo escogería nuevamente mi país estoy muy orgullosa de ser nicaragüense número 30 soy muy muy observador creo que por eso nunca he tenido tanto amigo porque siempre observo y analizo muy bien y me doy cuenta muy rápido cuando las personas son hipócritas y eso no me gusta número 31 de los cantantes que han salido en los últimos 10 años los únicos que me gustan son Ed Sheeran y Sebastián Yatra 32 podría escuchar canciones de Ed Sheeran desde que me levanto hasta que me acuesto y no me auguro número 33 no me gusta que me digan o tus perros o tus mascotas a mí díganme la Kira la Lady o mejor tus perrijas para mí ellas son familias no unas mascotas no unos animales número 34 hace algunos años unos 5 o 6 años aproximadamente era casi vegetariano casi no comía carne solo pero los lácteos nunca los he dejado de consumir 35 amo los lácteos me encanta la leche me encanta la crema me encanta el queso todos los quesos lo amo ay que rico 36 soy muy muy desconfiada me encantan los accesorios de cruces los aretes las cadenitas todo lo que tenga que sea accesorio de cruces me encanta y tengo algunos pero soy muy perezosa y desde en diciembre ni siquiera me quito esto así que número 38 aunque amo la playa amo ir a la playa me da mucho mucho miedo al marco siento que hay cosas que el ser humano no ha descubierto no ha podido llegar entonces no me veo en un cruce le tengo fobia a las alturas y a los monos a todos los primates me dan mucho 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 miedo creo que preferiría subirme a un crucero antes que estar con un mono no me gusta prefiero andar en tenis que andar en tacón no soy de las personas que piensan antes que antes morta que en sencilla 41 me desagrada mucho el humo y más si es de cigarrillos 42 estoy en contra de la caza no importa si es permitida o no permitida para mi en nuestro antepasados cazaban porque tenían que alimentarse hoy en día no es necesario 43 así es mi cabello natural bueno no el color sino que así como con ondas y así ya he perdido bastante esto por los tintes y por el decolorante y por todos los procedimientos que me he hecho 44 pienso que nunca en mi vida he conocido un hombre más inteligente que mi papá él es de los que le absorbe la inteligencia a todos como se lo decía un compañero de trabajo 45 no soporto a las personas que tiran basura ni en las calles ni en las cauces ni nada si conozco a alguien así y le puedo hablar y todo prefiero alejarme para no terminar peleando 46 si me desagrada algo o alguien puedo estar sin pronunciar una sola palabra y sin decir solo a nadie pero en la cara se me nota aleguas 47 quiero tener un solo bebé y ese bebé se lleve todo mi cariño mi amor y mi atención no importa si es niño o niña pero solo uno 48 mis creencias religiosas son cristianas 49 soy muy muy protectora mi hermana a Payo y la Vivi se lo pueden confirmar a cualquiera a veces creo que exagero un poco 50 hemos llegado a la última bueno esta es un poco chistosa o creo que todos lo hacemos amo amo cantar en la boya yo me llevo mi teléfono me llevo mi bocinita pero yo o pongo la tele súper alta pero yo estoy siempre cantando cuando me baño y más cuando me tengo que lavar el cabello porque ahí si me dilato muchísimo bueno chicos este ha sido el video de hoy espero les guste espero así me conozca un poquito más y si tienen alguna pregunta de lo que sea no importa déjenmelo ahí abajito en los comentarios yo les voy a estar contestando todas sus preguntitas también les recuerdo si en instagram y en facebook que aparezco igual que aquí en youtube como 9mfm o 9mfm como ustedes le quieran decir ahí estamos chateando estoy más constante la verdad y respondo muchísimas más preguntas incluso este video es por sugerencia de varios de ustedes entonces aquí está aquí estoy cumpliendo bueno ahora sí chicos no olviden dejar su dedito arriba 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 abajo no eso si no eso son malas vibras suscribirse si no se han suscrito perdón compartir compartan es fácil es rápido es gratuito y me están ayudando un montón indican también a alguien que se venga y se una a esta pequeña familia que día a día va creciendo les doy las gracias a todos los nuevos que también día a día se van uniendo a esta pequeña familia les envío un beso hasta donde estén y donde más les guste nos vemos en la próxima bye